El Andidoto, una receta para los efectos secundarios de la pandemia. Estamos acá con el doctor Nicolás Cacciarelli, pediatra del Servicio de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. También hoy nos acompaña el licenciado Damián Supli, psicólogo. También trabaja en algunos proyectos con Nicolás acá en el hospital. La idea es tener una conversación acerca de las infancias, también de las adolescencias y de qué ha pasado con ellos y de qué está pasando a raíz de la pandemia, que todos nos vimos sumergidos en ella y en todos los cambios que implicó. Y nos genera un montón de preguntas. Primero queremos saber cuáles son las consultas más frecuentes o las consultas nuevas que aparecieron en los consultorios a partir de la pandemia. Bueno, yo soy Nicolás. Desde la pediatría te puedo contestar. Igual la pandemia ya lleva un tiempo, entonces esto ha cambiado a lo largo de todo este tiempo. Al principio no recibíamos muchas consultas porque todo se frenó. Y de hecho eso fue un problema bastante importante desde la salud porque mucha gente dejó de consultar por cosas que antes consultaban. Y eso hizo que algunos diagnósticos se demoraran, algunos controles necesarios en la medicina se demoraran. Y en los chicos pasó también. Hemos tenido en el hospital diagnósticos tardíos de cosas que hacía mucho tiempo que no pedíamos porque con los controles periódicos se detectaban más a tiempo. Y después a lo largo de la pandemia las cosas fueron cambiando. Los chicos en el correr de estar sin presencialidad escolar, sin poder, al principio de todo, sin poder encontrarse con sus compañeros, con sus familias más ampliadas en ningún espacio. Hubo muchas consultas de chicos que la estaban pasando bastante mal. Desde lo emocional, que ahora probablemente también nos pueda contar mejor. Y las cosas emocionales a veces repercuten también en cosas físicas. Entonces nosotros vimos muchos chicos con problemas del sueño, con problemas de ansiedad, con familias bastante desorganizadas que no acompañaban en la alimentación, en hábitos saludables de actividad física. El no moverse el cuerpo a veces generaba también constipación, problemas funcionales vesicales también, con incontinencias, con disfunciones vesicales. Llamativamente, bueno, no tan llamativamente, no vimos muchos chicos con cosas, efectos contagiosos del año pasado. Bueno, no era llamativo porque no se encontraban. Entonces de eso se enfermaron muy poco. Pero sí, después a lo largo del tiempo, cuando empezaron a poder encontrarse con amigos, bueno, dependía mucho de qué pasaba en cada familia, algunos se encontraban más que otros. Muchos, respetando los protocolos y respetando los cuidados, generaban los encuentros en los parques, con distancias. Y otra gente quedó familiarmente muy asustada, muy guardada. Y entonces los chicos, algunos las han ido pasando mejor que otros. Después de este año ya, con la presencialidad escolar y el encuentro con sus amigos, hubo muchos de estos síntomas de la necesidad de ver a otro que fueron bajando, ¿no? Y también esto de estar todo el día bajo el cuidado de los padres. Los chicos chiquititos están todo el día bajo el cuidado de los padres, pero los chicos más grandes empiezan a necesitar la mirada de un otro, ¿no? Y la no mirada de los padres durante unas cuantas horas del día. Y el que eso no haya sucedido y estén obligados a estar en sus casas todo el día. Y con sus padres cuidándolos, enseñándoles, poniendo límites, jugando, haciendo todas las funciones que en general hace mucha gente, también dificultó muchas cosas conductuales en el encuentro de la familia, ¿no? Y los padres también, viviendo situaciones complicadas en sus trabajos, ansiedad económica, malestar, preocupación, miedo por morirse, porque se mueran seres queridos. Entonces, un combo enorme que los padres, que deben ser los contenedores de los hijos, tampoco estaban con todas las condiciones para hacerlo. Tratando de no trasladarles a los hijos, pero de alguna manera... De alguna manera más inevitable, pero entonces vimos muchas cosas distintas según el entorno de cada chico y según lo previo que traía cada chico. Si el entorno fue contenedor, la han pasado bastante mejor. Si el entorno estaba muy desbordado, hay muchos chicos que no la han pasado ni la están pasando bien, ¿no? A nivel emocional, ¿qué fue lo que recurrió más al consultorio? A mí lo que me parece es que, muy en línea de lo que dice Nico, es cómo afectó esto a nivel anímico, emocional y relacional, ¿no? Digo, entendiendo como que, como decía él, ¿no? Se podría distinguir en un primer momento que quizás tenía mucho más que ver con el temor, ¿no? Digo, la ansiedad que podía generar el desembarco de la pandemia y de cómo estaba esto en el sistema familia y también en la ausencia de la fuera. A mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Como que se perdió ese horizonte donde había otros y otras que también aportaban al crecimiento y al desarrollo de los chicos, las chicas y adolescentes. Pero que, bueno, también se empezó a generar como ese temor de, bueno, qué pasaba en la virtualidad, ¿no? Yo como que creo que, si lo actualizamos un poco, está en, bueno, cómo se van adaptando y a la vez cómo van tomando herramientas, qué pasa con ese tiempo perdido, qué pasa con lo que se viene, ¿no? Hoy quizás está mucho más presente el tema de la apatía que genera la virtualidad, las clases, el estar tan cerca también de otras redes, ¿no? Porque hoy los chicos y las chicas están frente a las pantallas y que capaz que con dos clics se pueden ir a ver algo que les guste o que sea más atractivo. Toda esa demanda y me parece que esa situación genera como, bueno, una competencia también entre los contenidos, entre las actividades. Pero sí, sin duda es un espectro complejísimo también. ¿Cómo regulan los padres el acceso a la tecnología que es tan fácil para todos los chicos? Entendiendo que hablamos de Capital Federal o de Buenos Aires, ¿no? Donde la mayor parte de los chicos tienen esta posibilidad. Y yo creo que lo regulan como pueden y a veces desde un lugar erróneamente prohibitivo, ¿no? Digo, como que me parece que está mucho puesto en el límite desde el no, desde el te saco, desde el no lo tocas más, un mes sin, tiro el cable, ¿no? Digo, como ese tipo de frases que también hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas pero que tampoco veo que tenga mucho sentido. Porque hoy también las pantallas, hoy y en este último tiempo, le han dado a un montón de pibes y de pibas la posibilidad de contactarse con otros, con otras, a la vez es el dispositivo donde también están las actividades educativas hoy día. Me parece que, si bien hoy, como decía Nico, se retomó la presencialidad, hay muchas cosas que tenemos que ver desde la virtualidad que pueden aportar a la cotidianeidad, ¿no? Y enriquecerla un poco. También desde el contenido, ¿no? Como decir, bueno, me parece que un error común también es poner sobre la mesa como si todo fuera lo mismo, pero me parece que hoy habría que poner el acento quizás en qué tipo de contenidos ven, ¿no? En qué momentos veo muchos pibes que capaz que tienen como mucha desregulación del sueño. Entonces me parece que es más importante también encontrar el contexto, el cómo acercarse a ciertas cosas, que el hecho de demonizar y meter todo en la misma bolsa, ¿no? Eso es como lo más común que veo. ¿Y cómo se trabaja por ahí con los padres que a veces sienten un poco de culpa frente a este no saber cuánto darle los dispositivos a los chicos? A mí me parece que, justamente esto que decía Damián, reflexionando con los padres de qué es lo que los chicos están haciendo con esos dispositivos tecnológicos, ¿no? O sea, si no los hubiésemos tenido, todo este avance tecnológico que existe hoy por hoy, el año pasado hubiese sido mucho más complicado de lo que fue para todos, ¿no? Para los chicos y para los adultos. Y hay muchas cosas muy positivas de que existan y muy beneficiosas que aseguraron que los chicos pudieran seguir estando vinculados entre sí. Aparte de recibir clases, aparte de ver a sus abuelos, bueno, pero también pudieron estar vinculados entre sí. Y eso es súper necesario, ¿no? Que estén vinculados entre sí a lo largo de toda la vida y de toda la niñez y la adolescencia. Pero creo que los padres tienen que estar alertas a eso que fue como necesario que sea el único medio de vincularse entre sí. No se instale hoy por hoy que existen otros como el único, ¿no? Porque tiene los juegos electrónicos online o el teléfono, bueno, el TikTok, el Insta, todo lo que usen para vincularse, es muy atractivo y está diseñado para ser muy atractivo también y para no poder cortar con eso. Y los chicos mismos te lo dicen, ¿no? Cuando vos le preguntás, ¿cuándo jugás con tus amigos a los juegos? ¿Charlas de lo mismo que cuando te juntás en el parque presencialmente? Y no, me dice, comparto otras cosas cuando las veo. A veces hablan del juego, ¿no? De lo que descubrieron en el juego jugando solos, pero también aparece ahí compartir otras cosas que en lo virtual o digital a veces es un poco más difícil, porque está el juego de por medio y mucho de lo que hacen es divertirse jugando, que bienvenido sea. Pero hay otros intercambios que a veces la virtualidad no los facilita tanto. Existen, son posibles, seguro, pero a veces hay que generarlos mucho, ¿no? Entonces creo que el consejo a los padres es que estén atentos a que todo eso que dejó de existir y fue reemplazado 100% por lo virtual, empiece a volver a existir. Y para eso a los chicos les cuesta mucho verlo y aceptarlo. Entonces ahí el adulto tiene que tener un rol más activo en decir, bueno, esto hasta acá. A ver, ¿pudiste generar estas otras cosas? ¿Pudiste encontrarte con tus amigos en el parque? ¿Pudiste estudiar? ¿Pudiste hacer todo esto? Sí, de pronto para un chico es un poco más complicado ese límite entre lo virtual y lo real, que se le puede llegar a mezclar. No entiende dónde está el punto de corte, entonces el padre es el que tiene que ahí tomar las actas. Tal cual, para ver que lo otro no se pierda, que fue que todo pase por lo digital, fue una temporalidad transitoria que el contexto nos impuso, pero que ahora hay que retomar algunas cosas, ¿no? Claro, sí, y que lo virtual no deja de ser real, simplemente es también encontrar como esa lectura, ¿no? Digo, como esto que te decía antes, si uno demoniza, lo más probable es que la otra persona esconda eso que se demoniza, ¿no? Y si yo no puedo compartir con mi papá o con mi mamá algo que me genera placer o algo que me gusta o que disfruto, y de alguna manera lo voy a llevar a otro lado o lo voy a ocultar, me parece que es lo que pasa muchas veces con perder el foco de lo que se busca, ¿no? Y me parece que muchas veces los chicos y las chicas lo que buscan es la aprobación, el like, la mirada del otro, la competitividad, el sentirme reconocido por algo. Entonces, me parece que, como decía Nico, me parece que está bueno desandar ese camino como de tanta literalidad, de decir, bueno, estás todo el día con la computadora, o estás todo el día con el telefonito, y ver qué es lo que está buscando, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Así como antes, bueno, ¿qué hiciste con tus amigos? Bueno, ahora, ¿qué hiciste con tus amigos en el juego? ¿Qué hiciste sin tus amigos en YouTube? ¿Qué miraste? Esto de empezar a dialogar, no demonizar. A entender. No pensar que todo es una porquería. Y habilitar que te compartan todo ese mundo que exploran, es un gran consejo para los padres, para que haya encuentro, ¿no? Porque si uno dice, estás todo el día viendo a YouTubers, los YouTubers son todos poco productivos, no hacen nada, y uno demoniza, 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 y critica todo, bueno, no van a tener mucho interés en compartirlo en lo que ven. Entonces, acercarnos, ¿no? Y eso, todos los aspectos de la vida, ahora estamos hablando de la digitalidad, pero en todos los aspectos es acercarse a que te cuenten un poco lo que estás haciendo, que es mucho mejor eso que controlar, controlar, controlar lo que hacen. Y un paréntesis de esto que dijiste, lo virtual y lo real, que Damián un poco lo contó, también enseñarles eso, ¿no? Que lo virtual sigue siendo real, todo esto que está por medios digitales, pero del otro lado hay personas, y ahí prevenir un montón de cosas, ¿no? El acoso, la violencia, el maltrato entre ellos, el ciberbullying, o sea, que los chicos ayudarlos a entender que todo eso que la digitalidad avala y permite, del otro lado es muy probable que haya personas reales, ¿no? Si bien la virtualidad existe también, y hay gente del otro lado, ¿no? Y a veces si lo ponemos siempre con el término, bueno, virtual y real, pareciera que lo tecnológico no es real, y es súper real lo que pasa ahí también, ¿no? Damián mencionaba recién la palabra esconderse, y hay niños que ya con cuatro añitos en su jardín de infantes prenden una cámara, y así como la prenden para tener su clase del jardín de infantes, la pagan. ¿Qué pasa con ese no querer verse en las pantallas con los chicos? Y yo creo que es parte de un gran contexto donde uno no puede quedarse solo con ese recorte, ¿no? Digo, me parece que, como decíamos, el desembarco de la pandemia trajo consigo un montón de miedos y de cosas, y los chicos son muy perceptivos a todas estas cosas, ¿no? Uno a veces piensa como, bueno, no quiere tal cosa o, uy, no se engancha. Y lo cierto es que pueden estar pasando otras cosas que también son importantes, pero que, insisto, ¿no? Digo, el tema es ver cómo acompañar de la mejor manera posible, ¿no? Digo, me parece que es entendible que a una persona y a un niño no le resulte atractivo quizás un entorno virtual o que haya cierto desgaste. El tema es que, bueno, en eso coincide también cómo está el ánimo de los adultos, de los padres, ¿no? Digo, en ese lugar. Pero me parece que, bueno, es esperable cierto cansancio y cierto agotamiento. Lo que hay que ver es esa situación en relación a otras, ¿no? Digo, no hacer como el recorte de, uy, no se está queriendo conectar, o uy, ¿no? Como que muchas veces lo destaco en las sesiones con los pacientes también, ¿viste? Distinguir el ser del hacer, ¿no? De que porque yo hoy no tenga ganas de hacer algo no quiere decir que sea un vago, ¿no? Y que, no sé, que esté perdido porque un día no quiero estar, ¿no? Digo, si pensás en un nene de jardín, bueno, si hoy prefiere, no sé, extender un poco la chocolatada y ver dibujitos, y bueno, entender que puede ser una necesidad temporaria, ¿no? Y quizás encontrar herramientas para que comunique, para charlar, ¿no? Digo, para poder hablar sobre, pero no otra vez ese recorte desde el alarma, ¿viste? Y esto que hacen por ahí algunos chicos de que apagan la cámara y sí participan y hacen las actividades, pero no quieren prender su cámara. Y eso yo lo veo más en la adolescencia, ¿no? Digo, y creo que tiene que ver un poco con ese nivel de desgaste, ¿no? Y el desinterés que puede generar. Me parece que también de participar en espacios con adolescentes, así que escolares, ¿no? Me parece que lo bueno es como hacer, digo, poder negociar, poder brindar también un interés, poder hacer que me interese mostrarme y verme, ¿no? Digo, como que me ha pasado dando talleres, ¿no? Que todos tienen como el plano frente, ¿no? Se le ve la frente y eso es lo que podés acceder. Pero me parece que si uno convoca desde un lugar, y cuando estamos hablando de comunicación, también es entender que a veces el tono cambia lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, como que no es lo mismo que le diga, bueno, chicos, prendan todos la cámara, a que, bueno, a ver, me gustaría verlos, cómo andan, en qué están, ¿no? A mí me pasa con los pacientes también, que a veces es, bueno, hace rato que no nos vemos, ¿no? ¿Por qué no prendés la cámara? O la vez que viene nos vemos en otra plataforma que te guste un poco más. Me parece que son negociaciones, pero entender que, bueno, nadie la está pasando lo suficientemente bien. ¿Qué cosas creen que se revalorizaron a partir de la pandemia y de estar tanto en casa y de compartir tanto con los padres? Yo creo... Nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Estoy pensando ahora. Pero creo que se revalorizó mucho el aire libre. O sea, hay mucha gente haciendo cosas al aire libre que nunca se imaginó que las iba a hacer al aire libre y disfrutándolo, ¿no? No por obligación solamente, sino me parece que eso se revalorizó mucho. En algunos chicos, esto que te contaba hace un rato de que los chicos ven que los que pueden verlo o uno los ayuda a verlo, que en el vínculo presencial con el otro aparecen cosas que en la virtualidad no. Esos chicos pueden rescatar, revalorizar el encuentro con el otro. Y también en muchas familias que tuvieron que aprender a convivir padres e hijos, que por ahí había padres o madres que trabajaban un montón de horas y que los chicos los veían poco tiempo y tuvieron que aprender a hacer un montón de otras cosas. Y también se revalorizó, me parece, el vínculo y el encuentro, ¿no? Y creo yo también que se revaloriza mucho la escuela, el rol que tiene la escuela, la escuela presencial o virtual, ¿no? Porque hablamos de la presencialidad hace un rato, pero bueno, la presencia del otro adulto que no son los padres en la vida de los niños, ¿no? Eso, el docente como referente, el docente como organizador, el ejemplo, el docente como ejemplo, como cuestionador, no cuestionador que quiera cuestionar a propósito, pero bueno, mostrando otro patrón adulto que no es el de los padres. O sea, se revalorizan un montón todos esos roles de la importancia de otros adultos en la vida de los niños, ¿no? Y también el encuentro con pares, esto, los chicos más chiquititos empiezan a encontrarse con pares, no sé, en la plaza, en los jardines y los que no lo han podido hacer hemos visto chicos con, ahora ya menos porque ya lo han podido hacer más, pero con, no sé, problemas de ansiedad, retrasos en la adquisición de pautas del lenguaje, bueno, dificultades del encuentro con el otro. Entonces me parece que se revaloriza mucho a partir de la ausencia de, ¿no? Revalorizamos mucho lo que antes parecía como cotidianizado y estaba presente y uno lo aceptaba así, cuando no lo tenés, lo extrañás y le das un valor mucho más importante, ¿no? Entonces, creo que en muchos aspectos de estos se revalorizó mucho eso. Y también lo tecnológico se revalorizó, darle lo que antes castigábamos tanto, ahora nos fue un aliado tremendo y que no mal que estuvo. Y qué importante desarrollar contenidos de calidad para que estén a disposición de todos estos chicos, todos nosotros. Tal cual. Voy a hablar, que lo hay. Sí, coincido, la verdad que me parece que sí, el afuera, la comunidad, el encuentro, ¿no? Digo, como el espacio con otros, con otras. Digo, me parece que es lo que más se puede valorar hoy desde eso, desde la ausencia y desde lo que tuvo eso, ¿no? Digo, desde esa pérdida de lo cotidiano y de estos cambios que hoy seguimos viviendo, Y que creo que nos seguimos adaptando. ¿Podemos decir que los chicos que nacieron el año pasado son pandemials? ¿Eso es correcto? ¿Existe el término? No lo sé si existe, pero bueno, podemos generarlo. Podemos tomarlo, sí, sí. Lo que pasa es que... Ya veremos. Me parece que para instalar conceptos en cambios así culturales como los millenials, los centenials, creo que es como un recorrido que pasó esa nueva generación a ver qué tan distinta es a la anterior, ¿no? Y hay que ver qué va a pasar con los que nacieron el año pasado, en el futuro, a ver qué tan distintos son y si el haber nacido en este momento les modificó tanto su futuro como para considerarlos una categoría nueva. Creo que en la ansiedad que nos genera el futuro estamos tratando de poner rótulos y etiquetas a lo que ya viene, ¿no? Porque un montón de veces, el año pasado también me preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con los adolescentes y después? Y capaz que no estaba ni en el horizonte la vacuna ni en el momento que estamos pasando, ¿no? Y como que en búsqueda de esa seguridad constantemente tendemos a ir hacia adelante y como dice Nico, me parece que también va a tener que pasar un tiempo para que podamos ver, ¿no? Digo, qué onda y no quedarnos solo otra vez con un recorte de, bueno, mi ahijada que nació el año pasado, ¿no? Digo, desde ese lugar. Digo, sino de poder estandarizar un poco ciertas cosas y ver eso. Pero creo que es más una necesidad también de búsqueda de seguridad. Sí, igual me parece importante en esto de mirar el futuro. Hay mucho que hacer en el presente, ¿no? Para ver el impacto futuro, pero sí hay cosas que se saben que se llaman efectos adversos en la infancia o eventos adversos en la infancia, ¿no? Cuando los niños o las niñas o los adolescentes tienen muchos eventos adversos durante su infancia y esto está demostrado, tienen más chance a futuro de tener ciertas enfermedades en la adultez. Enfermedades biológicas, enfermedades emocionales, consumo de sustancias, un montón de cosas. Entonces, como yo les decía antes, hubo muchos chicos que la pandemia los expuso a muchos eventos adversos. No sé si la pandemia en sí misma, tal vez sí, pero dependiendo del contexto y el entorno donde estaban, probablemente estos eventos están descritos como, no sé, el maltrato, cosas familiares no resueltas. Entonces, hubo muchos chicos que esta situación con familias no contenedoras o algunas familias contenedoras también que se desbordaron, estuvieron más expuestos a situaciones adversas. Y en todos esos chicos hay que trabajar mucho porque está descrito también que generando desde los entornos de adultos responsables de las infancias, docentes, salud pública, médicos, padres, madres, generar mecanismos de adaptación y de revaloración de esos eventos adversos hacen que tengan menos chance y que tengan enfermedad en el futuro. Entonces, es algo que tenemos que ocuparnos como sociedad de estos chicos que estuvieron expuestos a esto y tenemos que hacer cosas para que sea resiliente, para que puedan generar y sacarle una cosa positiva a todo esto que pasó. ¿Puede haber estrés en los niños? Hay estrés en los niños, sí, bueno, hay un psicólogo, pero hay. Sin duda, sin duda. Sí, porque me parece que es como entender en el contexto, me parece que también como mecanismo de defensa y como instancia de supervivencia me parece, que uno trata de escaparle a la situación y salir adelante. Me parece que también en eso tenemos que ser cuidadosos con los extremos avances del optimismo y de esa cosa así medio vacía, sino de, bueno, entender que son momentos complicados, que hay muchas cosas que se están viviendo, que no hay un mapa claro ni hay un rumbo a tomar demasiado definido, sino de hacer lo mejor posible, como me parece que está mucho más en esa línea la validación personal, entender lo que me puede estar pasando, los recursos que puedo tener, porque muchas veces se habla de los niños, de las niñas, desde ese lugar, pero me parece que también lo que tenemos que pensar es el rol de los adultos y los adultas que acompañamos, entendiendo que, como decía antes, la comunicación también está en el modo y también está en los gestos y en cómo uno se toma las cosas, y entendiendo la dificultad que ha tenido todo este último año y medio y más, es la posibilidad de ser un poco más empático con uno mismo, de tener más paciencia, de ver qué consecuencias pueden estar pasando y encontrarle la vuelta desde ese lugar. Bien, perfecto. Bueno, perdón, quiero agregar algo. Esto como ejemplo a los niños y las niñas y los adolescentes es súper importante lo que está diciendo también, que los adultos podamos mostrarnos vulnerables ante ellos, o sea, que nosotros podamos mostrar que la pasamos mal también, que estuvimos ansiosos, que estuvimos estresados, que estamos, no sé, deprimidos, que extrañamos a nuestros amigos, bueno, todo lo que nos pasó a los adultos, habilitarlo como diálogo y no hacer como que no pasa nada es súper necesario porque cuando un chico ve que su adulto responsable manifiesta sentimientos, manifiesta emociones, bueno, se habilita también a manifestar la ser o ella, ¿no? Entonces, me parece que esto del optimismo que decía Damián, no mostrarnos como invencibles, superpoderosos, no pasó nada, sigamos adelante como si nada pasara y bueno, eso el chico cree que tiene que hacer eso también y si la está pasando re mal y no te lo dice o no lo expresa o porque es lo que uno le está enseñando que haga. Entonces, me parece también que ponernos en ese lugar de aceptar nuestra propia vulnerabilidad y mostrarla sin que nos paralice, ¿no? O sea, si nos paraliza y estamos tan deprimidos que estamos todo el día llorando delante de nuestros hijos, bueno, algo tenemos que hacer porque también necesitan un marco de contención y de referencia pero permitirse cada tanto mostrar las emociones que nos atraviesan en todo esto está bueno. Está bueno. Bueno, me quedo un poco con esto último que estuvieron diciendo de ser empáticos, de tener escucha activa para con los chicos, de tratar de entenderlos, de entender en qué andan, de no juzgar por ahí tanto las tecnologías y tratar de involucrarse un poquito más. Bueno, muchas gracias a ambos por participar y si alguno quisiera comentarnos dónde pueden encontrar más información sobre estos temas que conversamos, este es el momento. Bueno, yo tengo un Instagram profesional que es arroba lic.damianzucli y ahí trato de subir cosas también en referencia a la tecnología, lo virtual, la crianza, es un tema que me gusta mucho y bueno, agradecerles la invitación y este tiempo compartido. Nosotros desde el Departamento de Pediatría del hospital también tenemos un Instagram que se llama pediatría.hospitalitaliano y si no, en el Instituto Universitario también en su Instagram y UIVA. Se suelen subir material revisado, en los dos Instagram, material revisado, actualizado y lugares de consulta sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Si te gustó este episodio, seguinos para no perderte el próximo Antídoto.